Los ministros de Finanzas del G7 reunidos en Canadá han criticado duramente los aranceles al acero y al aluminio que ha impuesto Donald Trump y le han trasladado su preocupación a través de su secretario del Tesoro. El canadiense Bill Mournaud cree que es importante que cada país tome las acciones que considere por su cuenta sobre cómo quieren responder a las tarifas impuestas por Estados Unidos. Nuestro objetivo es convencer a Estados Unidos de que den marcha atrás con estas tarifas que no creemos que vayan a ayudar a ninguna de nuestras economías y que de hecho van a perjudicar a los ciudadanos en Estados Unidos y en Canadá. Junto a Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Japón busca la forma de evitar una guerra comercial y esta vez ha costado ponerse de acuerdo en muchos temas, como ha reconocido el alemán Olaf Scholz. El ministro francés de Economía ha pedido a Trump que de inmediato ofrezca señales positivas a sus socios.